Face to Face Language, inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido, en Toral. Más información en Noticias del Venezolano TV, continuamos. Ante los cancilleres que asistirán al próximo encuentro de la Organización de Estados Americanos será discutida la crisis venezolana, incluyendo la figura de una constituyente convocada por Nicolás Maduro. En la próxima reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos será abordada la convocatoria de Nicolás Maduro de una asamblea constituyente. En ese encuentro, para el que aún no hay fecha ni lugar, se tratarán varios temas de la situación venezolana, según indicó la representación de Estados Unidos. La reunión no tiene fecha concreta, pero se celebrará después del encuentro de ministros de Exteriores de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que se celebrará el 18 de mayo. El régimen de Maduro, por su parte, ha asegurado que independientemente de lo que hagan los 14 países que promueven la mediación ante la OEA, sus representantes no acudirán ya a ninguna sesión del organismo, ni tendrán en consideración las decisiones que se aprueben. Y Estados Unidos ha reaccionado ante las recientes propuestas de Maduro, calificándolas como una burda maniobra para evitar elecciones. Por otra parte, Washington no descarta aplicar nuevas sanciones individuales contra el oficialismo venezolano. En Estados Unidos continúa la preocupación por la crisis de Venezuela. Este martes, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, Michael Fitzpatrick, expuso las profundas preocupaciones de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Indicó que esto ignora la voluntad del pueblo venezolano y erosiona la democracia. Por otra parte, el subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, también explicó que aún no ha terminado el proceso de congelar activos pertenecientes al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami, declarado el pasado mes de enero como un importante actor en las operaciones de narcotráfico. Por lo que señaló que las acciones que fueron tomadas este lunes en Venezuela podrían dar nuevas razones para considerar sanciones individuales adicionales. Mientras tanto, los cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz y su homóloga argentina, Susana Malcorra, alertaron sobre el agravamiento de la situación en Venezuela luego de la convocatoria de Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente. En momentos en que el país enfrenta lo que catalogaron como una crisis económica y política. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, argumentó que de acuerdo a lo adelantado por Maduro, dicha asamblea no se conformaría a través del sufragio universal, libre y secreto, sino a través de la representación de sectores sociales, lo que implicaría la aparente disolución de la Asamblea Nacional que fue elegida por el soberano a través de las urnas. Por su parte, la canciller argentina, Susana Malcorra, consideró que en Venezuela deberían funcionar los mecanismos existentes que permitan garantizar la celebración de elecciones. Los cancilleres manifestaron que se mantienen en contacto con sus homólogos de otros países para debatir la situación de Venezuela y la nueva propuesta de Maduro. En un videomensaje, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reiteró que el cumplimiento de la Carta Democrática es la solución para superar la crisis en Venezuela. Este es el análisis que al respecto hicieron dos expertos a La Voz de América. Es un caso sin precedentes el que Venezuela abandona el sistema interamericano, denunció el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. Tanto los países como el secretario general velarán por qué ello no suceda. El presidente Nicolás Maduro dice que la OEA alienta una campaña intervencionista en Venezuela, pero vía Skype el analista internacional Rodrigo Aguilar Benignos opina que la política oficial de aislamiento tendrá negativas consecuencias. La OEA no nada más es quejarse y quejarse, ojo. La OEA representa varios países importantes en la región con los cuales Venezuela tiene acuerdos económicos, políticos, y esa es una media depresión. El profesor Roberto Izurieta subraya por su lado que en última instancia los únicos que pueden resolver la crisis son los propios venezolanos. Todos los demás, la OEA, tenemos que ser muy claros en nuestras posiciones para darles ese respaldo, para que continúen esa lucha, para que ojalá Dios quiera que de manera ordenada y pacífica se consiga lo más básico, lo básico que pedimos, que haya una votación donde la gente decida su futuro. El académico indicó además que adoptar una postura firme que aboga porque se garantizan los derechos de los ciudadanos de Venezuela fortalece a la OEA. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. De acuerdo con la dirigencia del Partido Avanzada Progresista, el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente consiste en un fraude a la Carta Magna, ya que pretende burlar la voluntad popular. Luis Augusto Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, señaló que la convocatoria de Nicolás Maduro es un atajo que solo busca ganar tiempo. El gobierno pretende ganar tiempo, no se quiere contar, sabe que perdería cualquier proceso electoral, hasta una elección de reina de carnaval la perdería, y este proceso constituyente no es más que un intento de virlar la voluntad popular y de ganar tiempo. Pero el pueblo ha aprendido, y nosotros como Avanzada Progresista ratificamos nuestro compromiso, como ya dije, de mantenernos en las calles por la lucha de las elecciones que sí están contempladas en la Constitución, por la defensa del voto, por la defensa del derecho del pueblo a elegir, y por supuesto por la defensa de la Constitución. Añadió que están a favor de la realización de cualquier proceso electoral, siempre que esté enmarcado en la Carta Magna. Recordó que hay procesos comerciales pendientes. Queremos dejar muy claro que cualquier proceso constituyente debe pasar por un referéndum de las bases comerciales. Cualquier iniciativa que se adelante en este sentido, sin que se ha consultado el pueblo, constituiría sin duda un fraude electoral. El proceso constituyente del año 99 contó con un proceso referendario previo, y luego las deliberaciones de la Asamblea Constituyente fueron sometidas también a un referéndum aprobatorio. De manera que es inevitable que el mecanismo universal a través del cual se consulte a la voluntad popular, sea el voto universal, directo y secreto. Avanzada Progresista entregó este martes un documento al Consejo Nacional Electoral para exigirse respete el cronograma y se realicen las regionales y municipales este año. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. En torno a este tema, el secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, denunció que Maduro no puede ser el convocante de una Asamblea Nacional Constituyente, según lo dicta la Carta Magna. El parlamentario calificó de plantamiento desesperado esta acción por parte del Estado venezolano que a su juicio agudizará la crisis social, política y económica que atraviesa el país. Ella es muy clara en su artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Es decir, el único convocante es el pueblo. El diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática, Simón Calzadilla, opina que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente ratifica el presunto golpe de Estado que existe en el país y busca cambiar el orden jurídico de toda la nación. Desde Caracas, para el Venezolano TV, de Cire Mérida. Amigos, hacemos una pausa. Ustedes no se aparten. Enseguida volvemos con más información. Florida National University desde 1982 abriendo las puertas del futuro. ¡Gracias!